Vamos a ver qué se cuenta. Un aplauso para Maggi Cievantos. ¿Qué pasa, Maggi? Has entrado especialmente dinámica, ¿eh? Yo soy dinámica. Pero no sabía que tanto. Yo sé que tú eres dinámica, pero no... Todo me dice que parezco muy tranquila, pero no es verdad. Es que has entrado... La clave de cómo de dinámico entra el invitado o la invitada es los primeros tres pasos. Y así tú has entrado como un podenco. No sé cómo tomarme eso. Oh, bien, con dinamismo. Tú sabes un podenco cuando estás detrás de un... Vamos a ver, un podenco. Estás en una batida. Y sale un aperdiz o lo que esté... Hostia, me estás diciendo que parezco un podenco. No, 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 no. De potencia física. Ah. O sea, cuando... ¿Sabes qué pasa? Que me han dicho que la canción estaba relacionada conmigo y he salido con muchas ganas de saber qué canción estaba dedicada. Pues una que la verdad no me ha gustado mucho. No, me he tocado. ¿Pero cuál era? ¿Cuál ha visto? No me he fijado. Nadie, nadie puede cambiarme. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Tienes campanas suenan en mi corazón. Qué difícil espero. Es que rodé la peli hace un año, ¿vale? Ya no me acordaba que esa canción... ¿Sale en la peli? Claro. Y además es un secuención. Es una peli... ¡No lo puedo arreglar, no! Joder, imagina, esto. La peli... La del PP también. Sí. ¿Y quién dice que ha estado en la película también? Ricardo, Ricardito. ¿Tú? Sí, bueno, no coincidimos en rodaje, pero sí que... Pero yo he visto la película. Pero no tenía... Bueno. Pero no tenías ningún plano con Ricardo. ¿Pero era figurante o...? No, pero ¿cómo ser figurante? Nadie, por favor. Pero que Ricardo es un actor de la hostia. A veces cuando algo te impresiona mucho también se te olvida, ¿eh? O sea... Hay veces que cuando algo te produce un shock cognitivo, dices, joder, se me ha olvidado lo que he visto. Y posiblemente la escena de Ricardo o las escenas que haya hecho. ¿Tú no saliste del pase como diciendo he visto una cosa muy guay, pero no me acuerdo? Toda la película, ¿no? Pero no me acuerdo, ¿no? Pero... Ah, bueno, ahora sí. Ahora se me había olvidado la parte de la música. Pero igual iba... Pero no, en serio. ¿Qué personaje? ¿Eh? Bueno, sí... Centradas, centradas. Bueno, da igual. Bueno... Tampoco quiero eclipsarte en la entrevista, ¿sabes? No, no, pero la verdad es que... Bueno, lo hiciste muy bien porque no te he reconocido. Así que... Pues eso es interpretación, amigos. Claro que sí. ¿Qué pasa? Vale, Magui. Voy a dejar la promoción... La promoción de la película, la voy a dejar para el final, ¿te parece? ¿Qué te parece? Vale, pero ¿te vas a acordar? Sí, sí, por supuesto. Tengo que ir apuntado. Yo te lo recuerdo, si no. Último, al final, promoción. Y la pregunta... Te voy a hacer una pregunta, que es cuánto dinero tienes. Te la voy a hacer a la mitad. Y antes, apuntes biográficos y mircelánea. Vale. ¿Te parece? Me parece bien, sí. Primero, apuntes biográficos. He visto aquí que te llaman Magui por un personaje de Falcon Crest, que a tu madre le gustaba, ¿puede ser? Sí. Eso es bonito, ¿eh? Barra una putada. Sí, es una putada. O sea, ahora guay, porque además tú también eres actriz, pero de niña, Magui. ¿Tú de dónde eres? No, sobre todo porque nadie me dice Magui. Magui es bonito, pero todo el mundo me dice Magui, me dice Magui, me dice Megan. Y tú dices, ¿Megan? ¿Qué tiene que ver Megan con Magui? Pero ¿quién te va a llamar Megan? Megan, el otro día me dijeron, tú eres Megan Cifuentes. Pero a ese chaval le falta un... En la calle, te lo juro, ¿eh? A ese chaval le falta una guilla, ¿eh? Era una señora en un pueblo, en Luarca. Y yo no, pues... Un duende. Un render. Ah, un render. De un duende. ¿Sabes lo que es un render? De lo... ¿De qué? De las máquinas, ¿no? De los ordenadores. Claro, en los videojuegos, cuando está la figura todavía sin todo el modelaje. Le falta un render, pues cuando a alguien le falta un render, pues eso, ¿qué? Lo había pillado, ¿eh? No hacía falta que me lo explicara. No, 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 ya, porque como me lo has preguntado, cuando me lo has preguntado lo del render, te lo he explicado lo del render. Sí, es que te hizo con ganas de que querías contármelo. Es que me lo dijo el otro día un amigo y me hizo gracia. Pues yo me imaginaba como un motorcito. Bueno, el caso es que sí, que es una putada llamarse así porque nadie te llama por tu nombre. Pero eso es bonito porque igual ahora, tú, tu nombre está puesto por un personaje de ficción, igual ahora hay niñas que le están poniendo tu nombre de la serie. ¿Cómo se llama tú? Tú tienes un personaje en la serie, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama tu personaje de Vis a Vis? Macarena. Macarena. Igual ahora hay niñas que le llaman Macarena. Macarena. Sí, lo que pasa es que es un nombre bastante típico. Ya pasaba. Para mí es verdad que Maggie es un nombre muy típico en Estados Unidos. Ya, ya, ya. He querido hacer ahí una reflexión bonita, pero... ¿Sabes? Como que estaría guay que ahora a niñas las llamase. ¿Le llaman Macarena por el personaje? Claro. Pues sí. Y que por el personaje le pusieran el nombre a una virgen en Sevilla sería muy guay. Claro. Estaría bastante guay. Pues eso es la historia que no es muy típico. Ya, ya, ya. Verdad, verdad. No, no, no. No he empezado muy bien con esa pregunta. Vale, y luego he visto de apuntes biográficos que haces boxeo, ¿puede ser? Y buceo. ¿Puedes demostrarlo? No, eso lo has visto en la Wikipedia, que la Wikipedia dice... La documentación que tengo. Sí, no, pero está mal. O sea, buceo. Es que buceo he hecho una vez en mi vida y cuando yo vi eso ni siquiera había hecho buceo porque me daba miedo. Entonces, ¿quién lo ha puesto? No sé, pero se inventan cosas. ¿Y boxeo sí? Boxeo sí. ¿Cómo podemos cerciorarnos? ¿Quieres que hagamos aquí algo? Venga, dale. Yo lo decías que me dijese algún término técnico. No, no, ven aquí. ¿En qué hora también yo? Espera, espera. Te hemos dejado ir en la columna unos guantes y unas cosas. Ah, que vosotros lo habíais pensado. Digo, si es tanto que puedes sacar el tema, igual se ha llevado. No, pero a cara, perro. A cara, perro, perro. A cara, perro, perro. A cara, perro, perro, perro. A cara, perro, 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 perro. ¿Al 50 de qué? ¿Un poquito musiquita o algo? ¿Cómo que al 50? ¿Al 50 de qué? Al 50 por ciento. No te voy a dar, tranquilo, eh. Tranquilo. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué es esto? Venga, vamos, vamos, venga. ¿Pero qué tengo que hacer yo? ¿Tú, defenderte? ¿No querías boxear? Te imaginas. Te imaginas. Alguien más de barrio que tú, eh. Toma. A tomar por culo, Magui. Venga, a ver la serie la siguiente temporada. ¿Qué haces? Bueno. ¿Eh? No te esperabas esto, eh. No, la verdad es que no. Con eso no puedo. Si me has tirado una taza a la cabeza, prefiero no competir. Bueno, clásica pelea de bar. Que ha pasado mucho. De, eh, llevo tres años de Jiu-Jitsu. Ya, pero yo tengo un vaso de tubo. Y yo, oye, pues mira, al no haber aquí un reglamento, pues que te follen. ¿Mejor movimiento? ¿Qué tienes? ¿El mejor movimiento sexual? Ah. Bueno, pero si quieres... ¿El mejor movimiento de qué? Ah, de boxeo. Esperen un momento, pero le pones... El gancho me gusta bastante. Pero tampoco a cabello... A ver, yo no soy boxeadora, yo... Ya me da igual esto. ¿Eh? Ya no me está escuchando. Quiero decir, tú a tus movimientos sexuales le pones nombre. O sea, tú sabes... Claro. Sí, sí. Vale, pues ¿cuál te gusta? El movimiento sexy... No sé, me lo estoy inventando. No, no le pongo nombre. Pero si quieres... Hay gente que lo hace, ¿eh? ¿Tú lo haces? Sí. ¿Ah, sí? Por favor, dime uno. Es que hay un... Bueno... Es que son todos muy evidentes. De las personas. ¿Sabes? Vale. Yo tengo uno también. Vale, pues no nos importa. Yo te iba a decir que aunque nos importe, no es prudente que lo digan vosotros. O sea, si normalmente ya soy cauteloso con lo que dices, con este tema... Tengo uno, David. Se llama coger un señor mayor. Dios mío. No, no, Grison, por favor. No, no, no. Vale. O sea, que no tiene ningún nombre concreto. No, pero a partir de ahora se lo voy a empezar a poner. Vale. Voy a hacer ese ejercicio. ¿Te consideras habilidosa? Voy a intentar preguntarte por esto sin patriarcado. ¿Te consideras habilidosa a nivel físico durante el coito? O sea, hay que decir que esto es algo que tú puedes valorar de ti mismo. Joder, qué potencia. Sí, flexibilidad. Sí, sí. Bastante habilidosa. Vale, vale. Trayestoria profesional. A ver. Hiciste en 2008 Eva y colegas con K. ¿Colegas con K? Dios mío. ¿Qué tal estaba? Muy bien. Eva estaba muy bien. ¿Tú hacías de Eva? Yo hacía de colega. Bueno, yo hacía de no colega. Pero colegas con K. Con K. Vale. Y yo era pues la chunga del instituto. Eva no se llevaba bien conmigo. ¿Quién hacía de Eva? Ana. ¿Ana qué? Tío, hace mucho tiempo de esto. Te acabo de meter en jardín, ¿eh? O sea, si Ana, si me está viendo, por favor. Ay, mía, me siento mal yo. O sea, lo estoy poniendo mal yo, que me da igual. Es que soy lo peor con los nombres. Uf. ¿Tú eras? Qué puta... No, pero conmigo no ha grabado una serie, joder. Pero no, pero te lo vamos a buscar para quedar guay. ¿Vas a poner un vídeo de eso? No, a buscar el nombre de... Ah, vale, vale. Podemos buscar quién hacía Ana. O sea, quién hacía de Eva en Eva y colegas. Oh, Ana... Ana García. Gracias. Ana García de Zeca. Ana, perdóname. Vale, vale, Ana García de Zeca. Pero sí que sería como consejo, sí que sería guay que ahora, porque luego lo que vamos a hacer, luego sacamos en Twitter el corte de esto y para distraer la atención, no ponemos, cuando no te acuerdas cuál es el apellido, y ponemos, te ponemos a ti alabando a Ana García de Zeca. Ah, vale. Si quieres. Pues sí, sí, no. Espera, espera, te doy el pie. Ah, venga, dale. Para que quede orgánico. Venga. Magui. A ver, a ver qué me va a preguntar. Estoy mirando aquí en IMDB, que fuiste coprotagonista, featuring Star, en Eva y colegas, que lo protagonizaba Ana García de Zeca, ¿verdad? Ana García, una actriz maravillosa. Ajá. Sí, sí, una actriz, la verdad que hicimos, bueno, fuimos súper amigas, porque había mucho compañerismo y ahora parece que estoy hablando de forma irónica. Es que, joder, que no, que es verdad que aunque no me acordase del nombre, es... La estamos liando, eh. Sí, nos estamos liando, por favor. La estamos liando, la estamos liando. Siguiente pregunta. Uf, madre mía. No, no, pero es cierto que fue una, para mí fue un proyecto muy chulo, porque éramos muy jóvenes todos, y de ahí me llevé a grandes amigos. ¿Cuántos años tenías ahí? Porque ahora ¿cuántos tienes? Ahora tengo 33. O sea, que eres del ochenta y... Cuatro, como tú. Cuatro. ¿Vale? ¿Tú también? Casi. ¿Y eres de Málaga? Sí. O sea, que igual, eres creo que del mismo año que Jorge Ponce. ¿Sabes Jorge Ponce que sale aquí en el programa? Sí, que me he enterado que es de Málaga también. Claro. Y Jorge estaba mucho en los parques, eh. ¿En los parques? ¿Con tazas como esta o qué? Claro. ¿Te suena ver a un chaval así con una gorrilla, así como de tontico? Y con papel de plata. Porque sería Jorge Ponce. Bueno, la verdad es que me sonaba su cara. Sí, eh. Sí. Pues igual. ¿Tú tuviste adolescencia conflictiva? O sea, de motillo y eso. Sí. ¿En serio? Hubo una piallo de esta, una zip. La piallo, esa era buenísima. Esa era buenísima, sí. Tenía un mi-mi muy agudo. Hacia mi-mi-mi-mi. Sí, tuve un año chungo. La verdad que solamente me duró un año. Ya luego empecé a hacer teatro. Pero tuve un año complicado. ¿Por qué? Bueno, pues... ¿Hubo mandanga? Hubo mandanga, mandangas varias. Entonces yo tenía que experimentar. ¿Hard o soft? Hard. So hard. ¿Hard mandanga? Súper hard mandanga. ¿Con cuántos años? Pues 14, 15. Cuidado, eh. Sí, pero... Bueno, al final tenía cabeza y... ¿Remontaste? Y remonté, remonté. Vale. Vale, perfecto. Y luego hiciste vis-a-vis también, ¿no? Estoy todavía en los apuntes biográficos, eh. Y veo que te dieron un premio Ondas. A Mejor Interpretatione. Sí. Pero nos lo dieron a todas. Lo has contestado bien, ¿eh? A Mejor Interpretatione y contestas chi. Sí, chi. Nos dieron a todas, a todo el reparto femenino. Ah, un premio global. Un premio global. ¿Qué año? ¿Eh? Eso fue, ves, ya, 2015, 16. ¿No te viene ahí? No sé. No me acuerdo. ¿En 2015? 2015, ¿no? Fue el año que se sonó la serie. Ese año presenté yo los Ondas. ¿En serio? Uy, yo me hice un lío, me hice bola. Dándole agradecimiento fue como... ¿Qué dijiste? Uf, no sé. Vamos, agradecí hasta la limpiadora del plató. ¿Hiciste una otra banda? O sea, hice... Es que me puse muy nerviosa. ¿Por qué? Porque estas cosas pasan, te pones nerviosa y entonces tú dices, estoy agradeciendo a no sé qué departamento y ya, y tú dices, ah, no, pero es que el otro también, y ya el otro, y el otro, y el otro, y fue como horrible. Media hora, dando las gracias. Bueno, pero por un exceso de agradecimientos la gente lo ve bien. Bueno, la verdad es que me podía haber preparado un poquito el discurso, pero fue todo esto, además hablaba como en representación de todas, tenía que darle paso a Nayo, no le di paso, fue todo como horrible. ¿A Nayo y en Inri? Sí, estaba muy nerviosa. ¿Tuvo aquí hace poco? Lo sé. ¿Qué tal está? Es que nos lo pasamos muy bien, estuvo súper guay ella. Pues yo estoy deseando volver a la cárcel y ver cómo están por allí, pero por lo que veo así en las redes y tal, pues liándola, como siempre. ¿Por qué ahora no estoy grabando? Ellas están grabando, pero yo estoy grabando una peli. Pero, pero, y cuando, y cuando, por ejemplo, la gente de Vis a Vis, la gente de Vis a Vis, ¿no tenéis un grupo de WhatsApp de...? Sí. ¿Cómo se llama? Es que tenemos varios, uno es ni contigo ni sin ti, el otro es, ay, no me acuerdo, rueda de presas. ¿Rueda de...? No sé, no me acuerdo. Intuyo que entonces hay gente que está en un grupo y no está en el otro. Es que hay gente que se ha ido. Y están en el grupo general y ya solo se ponen ya cosas que no... Claro, es que hay gente que se ha ido de la serie, hay gente que se ha ido del grupo, en fin, cada uno. Y cuando a alguien la echan de la serie y la expulsáis del grupo de WhatsApp, sería faltosísimo. Eh, no, de hecho hay gente que estuvo en la primera temporada y sigue en el grupo. Es súper bonito, sí, hay una familia muy bonita la de Vis a Vis. Me alegro muchísimo, la verdad. Eh, vale. Eso es que no le importa una mierda, ¿no? Lo digo en serio, joder, me alegro muchísimo de que estéis disfrutando. Vale, pues dale un saludo a Nayo, que estuvo muy bien. Y luego, ¿qué más? Tengo aquí... Ah, sí, tengo aquí que en Twitter tienes, en bio de Twitter, te defines como actrice. 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 Pues que si me vas por ahí me vuelvo loco, eh. Actrice barra traveler. Eh, flipándote un poco, está guay. Con el actrice traveler. Yeah. ¿Has hecho algún viaje guay que recomiendes? Me gusta muchísimo viajar, entonces sí, recomiendo todos los viajes. Ah, pero ¿uno en concreto? Uno en concreto, el último fue Vietnam y me encantó. Va mucha gente allí, eh. Pues sí, la verdad que me encontré con mucha gente, muchos españoles. ¿En serio? Sí, bueno, gente de todos. ¿Alguno famoso? Pero es esto lo típico, que parece que se pone de moda un destino y todo el mundo, los españoles damos allí como plagas. Y sí, justo fui en septiembre del año pasado y estaba plagado de español. Claro, ¿qué sitio recomiendas de Vietnam? Zapa, yo flipé en Zapa. ¿Zapa? Sí, son las montañas. ¿Qué hay allí? Arrozales. ¿Qué altura las montañas? Pues mira, es que... Me interesa, eh. Pues lo busco en Wikipedia. ¿Más de 3.000 metros? Más de 3.000 metros, me pierdo con los metros, sí, no sé. No, son muchos, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? No sé. No tengo ni idea, pero estaba muy alto hasta la tuya. Tu taza es esta, eh. Pero tú, ¿por qué tienes tres? Perdón, me ponen una. ¿Esta es la taza de invitadas? Pero si quieres, o sea, era por si te lo he advertido, no porque a mí me parece bien, pero estas son las mías, todas. A ver, Jaén. Porque tú eres de Jaén. Yo soy de Jaén, sí. Una de Jaén, otra de Movistar y otra de Movides. Pero te llevan todas agua, eh. Del canal de Sebel Segunda. Vale, ya no, ya he visto, pero me estaba cerciorando, eh. Sí, sí, todo agua. Todo agua. ¿Qué estábamos diciendo? Lo de Zapa. Que no sé a cuántos metros está. Vale. Pero llévate buenas botas. Vale. Chubasquero. Sí. Porque, sí, y yo, es que le hicimos como 12 kilómetros andando, fue chulo. Pero te recomiendo que hagas como la excursión, es bonito. Vale. ¿Más viajes? ¿Has estado en África? No, era el viaje que iba a hacer en agosto, pero voy a estar grabando. Así que creo que va a tener que esperar. ¿Está en América? Sí. ¿Dónde? América Central, América. He estado en México, he estado en Estados Unidos. Vale. ¿Te voy a contar aquí todos mis viajes? No sé. Sí. México me flipa. México me parece un país increíble y tiene como zona de contraste entre Chiapas, que es un mundo, luego el Caribe, que es otro, y DF, que es otro mundo. Perfecto. Pues hemos hablado de viaje bastante, ¿no? Y luego, una de mis ciudades favoritas es Austin. ¿Austin, Texas? Austin, Texas. ¿Por qué? ¿Es un páramo? Pues yo, la verdad, pensé que no había nada allí. ¿Austin, Texas? Sí, sí. Como Almanza. O sea, que Almanza es guay, pero no para ir allí desde el otro lado del océano. Es un sitio muy guay porque tiene como, tiene música y luego tiene naturaleza y es una meta... ¿Austin, Texas? Te lo juro. Que es que yo me quedé flipada igual, pero un amigo... Que no, que no, que no, que no, que no es como imaginas. Allí llueve mogollón. Entonces, yo... ¿En Austin, Texas? ¿Me lo vas a preguntar otra vez? Sí, en Austin, Texas. Te lo prometo. Y hay mucho río y sobre todo ahora en verano la peña porque hace mucho calor. Entonces, ahora en verano hace muchísimo calor. Me estás vacilando para que vaya y muera allí de... Sí, de insolación. Claro. Vale. Pero si te gusta la música, es un buen lugar. Hay muchos festivales y la gente toca hasta las gasolineras. Austin, Texas. Sí, apúntatelo. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Pues es que, ¿sabes qué me pasó? Que conocí mucha gente y luego he ido como volviendo. Entonces he estado tres años, como tres semanas, dos semanas, un mes... ¿Y siempre vas a Austin, Texas? Ya no, ya ahora he dejado de ir. Mientras que esté Trump, he dicho que no piso Estados Unidos. Joder, pero qué gesto... O sea, por un lado... Es lo único que puedo hacer, ¿sabes? O sea, no... Eso y poner tweets enfadada, pero... Todo eso le hace mucho daño a Trump, ¿eh? Con eso... Sí, vamos, seguro. Él está pendiente de los tweets que yo pongo, vamos. Con eso te lo cargas, ¿eh? Entonces, mira, pues no voy por el momento. Pero está... No había escuchado nunca este gesto a nivel reivindicativo, ¿eh? De mientras estés ahí, no piso. Eso dije. Pero ¿y si ahora...? Por el momento lo voy cumpliendo, ¿eh? ¿Y si ahora te llaman para una peli...? ¡Ah, me has pillado! ¿Ahora te llaman para una peli? Sí. Un productor grande, que no sea Harvey Weinstein. Te llaman y te dicen... Magui, pues haz lo que quieras. ¿Qué papel te ha gustado hacer siempre? Lo que quieras. Pero se rueda en... Pues iré... Se rueda en Washington, al lado de la casa de Trump. Pues iré y cada mañana que pase por ahí la haré así. En un Segway. Pero lo haré. Lo haría, claro. Lo haría. Lo haría. Lo haría, si yo lo haría. No, pues vamos, yo a tope. No voy a ser hipócrita, te iba a decir que no. No, no, estaría bueno. La gente... Aquí la gente agradece la sinceridad. Y por eso... ¿Tú cómo te consideras de sincera de 0 a 10? ¿Qué ha pasado? Me he perdido algo. No, no, no. ¿Cómo te consideras de sincera de 0 a 35? Eh, 34. Bueno, no. Venga, no voy a poner también mi impuesta. A ver. Eh, 32. Eso es mucho. Eso es como un 9,7. 9,7 es sincera. Vale. ¿Cuánto dinero tienes? All right. Vale. Perfecto, eh. Qué embudo. Qué cabrón. Pues mira, te voy a decir la verdad. Adelante. Ahora mismo me he quedado pelada porque lo he metido todo en un plan de pensiones de estas. ¿Por qué? Porque quiero hacer un proyecto. ¿Me dejas hablar del proyecto? Pero la pregunta por qué indica adelante con la explicación. Sí, ok. Pues porque yo tengo un sueño, yo tengo un sueño, que es montar una residencia artística. Vale. Y invitar a gente de cursos, un poco hacer actividades con convivencia y entonces ya lo voy a hacer. Vale. He encontrado terreno, he encontrado la casa y voy para adelante. Es mucha pasta y entonces todos mis ahorros han quedado ahí. Y entonces creo que debo tener como unos... No llega a 3.000, pero me voy a recuperar. ¿3.000 euros? ¿Tienes? Más o menos, sí. ¿Pero y cuánto ha costado el troncho ese? El troncho ese... Una pasta. Tiene yo ahora mismo todavía no he desembolsado todo, estoy ahí como de poquito. ¿Pero te has gastado el grueso de tu hacienda? ¿Te lo has gastado en un proyecto así para los chavales? Bueno, no es para los chavales realmente, bueno, sí es para los chavales, pero... ¿Para los chavales de las actuaciones? ¿Para los milleniums? Sí. No, es un poco... Una residencia artística, creo que es algo que además debería financiar el Estado, o sea, creo que es algo... Y que deberíamos tener patrocinio y demás, pero bueno, ya también aprovecho para hacer un llamamiento. Esta es tu casa. Pero por el momento es privado, entonces lo estoy levantando yo. Bueno, pero entras en el... No entras en el top dinero, pero entras en el top generous people, ¿eh? Pero, o sea, realmente es un negocio, ¿eh? Ah, bueno. No me voy a poner... Claro, a ver... O sea, yo lo que quiero hacer es... Yo pensaba que era una cosa de acogida de actores mayores. Bueno, en un momento dado, algo... O sea, luego, por supuesto, luego me considero una persona solidaria, ¿eh? Ya también aprovecho para hablar de la ONG con la que trabajo, que se llama Safe a Girls, Safe a Generation, que trabaja contra la mutilación genital femenina. ¿Y qué pasa? No, que parársemos a los perros follando, pero... Ah, vale, pues entonces rápido. Pero no, pero según lo has contado, claro, es que ya estaba feo el contraste. Y bueno, y entonces, pues... ¿Cómo es? Safe a Girls, ¿qué es? Safe a Generation. Vale. Y de hecho, estaremos en septiembre y en octubre. Vamos a estar en una galería de arte en la calle Lope de Vega y haciendo diferentes eventos para recaudar dinero para montar un refugio. Bueno, va a ser más bien como... Yo quiero llamarlo como un centro educativo para la mujer en Nairobi. Vale, perfecto, pues... ¿Y qué más? Y hablamos de la... Aún así ponerlo, aún así ponerlo. Está guay, pero aún así ponerlo, claro. No se ha llegado a poner intensa, realmente. No, 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 pero estaba guay porque el mensaje... Siempre que alguien se pone un poco como en programas de comedia, tratamos de aligerar y tal, pero no ha llegado, no ha llegado. Cuando alguien toca las emociones ponemos perro follando para compensar, aunque el mensaje sea bueno. Vale, vale. Bueno, he intentado ser breve. Ay, que voy a enseñar... No ha sido, no ha sido. Ha estado guay. Vale. Y ya está. Entonces ya te resuelvo... Entonces, la casa esta de... Que no es una casa acogida, que luego, obviamente, lo que te digo, yo luego allí haré todo tipo de eventos. Vale, vale, vale. Solidarios y tal, porque, bueno, pues sí me gusta, pero yo lo que quiero hacer son cursos para... De interpretación, de guión, pero que haya una convivencia, porque creo... Y en el campo, que es importante. ¿Y cosas cachondas? ¿Cosas cachondas? Bueno, pues... Proyecto paintball. Lo pensé también, porque el terreno es bastante grande, igual... Es dar una vuelta. Si veo que el teatro no funciona ahí, pues igual hay que reinventar el espacio. Claro, verbenas. ¿Eh? Verbenas. Verbenas. Hay mucha orquesta por ahí, orquesta ilusiones, todas esas que hasta... Orquesta ilusiones. Que necesitan un sitio donde tocar. Vale, y ahora, ya casi tenemos que acabar y me he dejado la promoción para el final. ¿Hacemos la promoción de la película? ¿Cómo se llama? Hacemos la promoción. ¿Sabes tú que Dani de la Orden, que es el director, a él le gusta mucho el programa y está un poco celoso de que yo esté aquí y no haya venido él? Y... ¿Qué quieres que haga? Pues que lo traigas. Ya no podemos hacer nada, pero lo puedes traer algún día. ¿Cuándo? Se acaba la temporada dentro de... Ah, bueno. Pero bueno, paz. Bueno, él va a seguir haciendo muchas películas porque es... ¿Eh? No falta a la verdad en general. Yo que soy bastante colega del director porque hemos trabajado juntos en una película. Es que es verdad, es que es verdad. Le escribí... Es verdad. Le escribí, le dije, vente, y me dijo, si es que yo... Llevar mejor a Maggie, tal cual. Mentira, porque me ha mandado un WhatsApp y me ha dicho que quería venir que te dijera. Vaya, la doble cara de Dani de la Orden, es que yo no creo de Ricardo. Quiere ir de guay. Me sabe mal, ¿eh? ¿Lo vas a enseñar? ¿En serio? Lo va a enseñar, ¿eh? Porque no tengo aquí mi móvil. No puedo enseñarlo porque son mensajes privados, teóricamente, pero te lo puedo leer textualmente. Yo también puedo leer cosas, claro. Yo tengo cero gracia, dice así, tal cual. ¿El director de la peli? Mejor llevar... Es verdad que no te propuso a ti sola. Digo, María Mernández, Maggie Zivantos, Salvarreina, Tony Acosta, Jordi Sánchez, para elegir ahí. Vale, vale. Ya ha venido Maggie. Sale un montón de gente bastante buena en esa película. Sí, son todos buenos. Vale, y lo que podíamos... Es que juegue, sí, ¿verdad? Lo que podíamos hacer, Maggie, es ver el tráiler de la peli. ¿Cómo se llama? El mejor verano de mi vida. Vale. Pero estaría guay, Ricardo. Yo me puedo sentar a verlo ahí. ¿Cómo sentarte a verlo aquí? Para no verlo desde aquí. Es que la pantalla grande, grande aquí la tenemos al fondo. Ah, vale. Espera. ¿Es esa? Porque tú todavía no has visto el tráiler. Me la han enviado como miembro del reparto. ¿Qué tal? Y, tío, es que es la primera vez que he hecho cine, ¿sabes? Entonces es como... Joder, pero es un momento precioso, Maggie. Digo, no me lo veo... Para verlo aquí. Me lo veo aquí en grande, que es lo más parecido al cine, hasta que se estrene, que es el 12 de julio. ¿Se estrena? Joder, pero esto es precioso. ¿Pero en serio ha sido tu primera peli? Primera peli, tal cual. Y tiene muy buena pinta porque me han dicho ahí que, vamos, que muy bien. Vale, vale. He dicho, entre Robert De Niro y Al Pacino, ¿qué tal está? Y me han dicho, entre Robert De Niro y un orinal, estás ahí. Vale, pues, joder, qué emoción ahora. Esto es un momento precioso. Podéis poniéndose el tráiler en todas las pantallas de aquí de la sala y así lo vemos. Tú tranquilo, hijo. Tu padre siempre tiene un plan. ¿Os gustaría pasar unos días aquí en el resort? Hola. Pero es que hay que anular el avión, las reservas del hotel, las clases de zumo a la playa. Con todos los gastos pagados. Pues venga. Aquí se hospedó hace poco el primer ministro francés. Espero que hayan cambiado las sábanas, ¿verdad? Él es Víctor, la pareja de mi mamá. Tenéis ahí un rollo como la madrastra de tenicienta, pero en plan yuppie. No te he entendido. Permítame presentarle a mi mujer. Encantada. Igualmente. Mi hija, Carmen. Encantada. Pero, ¿y a la niña? Que no me diga más. Que es la abuela, ¿verdad? ¿Nos vamos a bailar? ¿Estás perdido, mamá? ¿Cuántos créditos te has tenido que pedir para pagar eso? ¿Tienes que hacer algo? ¡Que Carmena es la mujer de tu vida, joder! ¡Maniela! Ahora va. Ahora va, Ricardo. Tienes que aprender a respirar, curro. Con 52 años vivo, no lo estaré haciendo tan mal. ¡Viva! ¡Nadie, nadie puede cambiarme! Pero, no sales. Iba a decir, no ponen todos los nombres, pero yo creo que sí han puesto todos, ¿no? Que han salido hasta los cameos, joder. Pero si tengo dos secuencias y me dijeron que estuve muy bien. Maggie. Bueno, yo te digo que yo no te he reconocido. Eso significa que estás muy bien. En un momento, Maggie, Maggie. A ver qué personaje era. A ver si te han cortado. No faltamos nunca la verdad aquí, Maggie. Yo hago de jefe de Leo Harlem. ¡Casi nada! ¡Uh! Y en maquillaje no se ha pegado de la borrica. Me decía, no, tú no sales, que la he visto, que tú no sales. Pero a ver si te han cortado. No, no, sí, sí. Hay un señor ahí gritando mucho. Hay un señor muy enfadado. ¿Eso eres tú? Como muy desagradable. ¿Te pueden cortar de una peli que has hecho? Yo creo que te pueden quitar. Sí, hombre, claro. Pero no, no es el caso. Pero, Maggie, tú que eres actriz profesional. Pero en tu primera peli ¿te pueden cortar? Maggie, ¿tú qué te dedicas a esto? ¿Qué tienes que hacer para que te corten de una peli? Hostia, macho, hacerlo muy mal. No, no es verdad. No, no es cierto. Muchas veces es que no tiene nada que ver. Tiene que ver con otras cosas que no dependen de nosotros. Pero es que no, es que sí sales. Es que ahora ya te he reconocido. Lo que pasa es que sales muy diferente. Como, está muy bien, está muy bien. Pero ahora como yo sé si te puedo creer si tú eres actriz. Porque nunca miento. He sacado un 9,7 en sinceridad. Es verdad, la verdad. Solo me miento en la ficción. Ricardo, seguro que has estado bien. Ricardo, en pelis no, pero en series lo haces muy bien, joder. Vale. Es que me gustaría poder ocultar que me ha sentado mal, pero no lo puedo ocultar. Vale, pues ya está. ¿Y qué hacemos ahora? Dani, de la orden ahora. Ricardo, ahora pasas de ser actor de la peli fallido a ser director del programa. ¿Qué hago ahora? Porque ahora vienes tú, pero ya estás aquí sentado. ¿Y qué hago? ¿Despido a Magui? Así, tal cual. Yo creo que sí, porque ya yo irme allí a hacer la ráfaga para volver. Ah, entonces me voy yo. Pero por un lado estaría bien, ¿eh? A nivel orgánico del programa. Que tú vayas así, despido. Mientras tú le das las gracias. Claro. Es que me gusta mucho que sea canónico. Como así, por ejemplo. Vale, ahí se va Ricardo, que no sale en la película. Ricardo, a lo mejor... Por eso no ha venido Dani, por eso no quería venir. Claro, ¿y cuándo ha venido el director? Sí, sí, vamos a tener y yo unas palabras también. Vale, Magui. Y aparte de eso, ya está. Has estado a gusto, te lo has pasado bien. Me lo he pasado muy bien. Y eso, que quiero que todo el mundo venga a ver la peli porque es muy bonita. El 12 de julio, ¿no? El 12 de julio. Es muy divertida y la peli es... es veranito, es frescura, es amor. Es verano, está guay. No, porque es verdad que hay una cosa como que te dan ganas de amar. Es una peli que te hace mejor. De amar, vale. De amar. Muy bien jugado. Y ya aparte de la promoción, ¿quieres para despedirte decir algo tuyo personal, un mensaje o te despido a cara perro, lo que quieras? ¿Alguna cosa? Y si nos despedimos con ese... ¿Con unas hostias? Venga. Vale, vale. Venga. Pero sin la taza. ¿Qué tipo de despedida? ¿A hostias de verdad? Sí, sí. Venga, dale. Pero yo te hago así para que pegues. Venga, perfecto. Pero me sudan las manos, ¿eh? Vale. Un momento, para hacerlo guay, dime qué golpe vas a dar y que después de ese golpe yo te despido y así queda. Un, dos, tres y ya lo que yo quiera. Vale. El otro ya es... Yo tengo que mantener las manos así, ¿no? Venga, dale. Y luego bajarlas. Vale. Tranquilo. Estoy tenso, ¿eh? Sí. Pero esquivo. Chanch. Hostia, salta. ¡No! Vale. Muchas gracias. Va, que sí va. Un aplauso. En cero. De Movistar Plus. De Movistar Plus. De Movistar Plus.